You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible It's not probable, you're responsible Bienvenidos al Rincón de Cajotras en esta ocasión Vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy Pues bien, hace unos días estuve Viendo lo que sería un vídeo Acerca de lo que sería La varita de Drago Huevo, ¿no? Creo que es de Haaz este vídeo, os lo voy a dejar Por la descripción y lo que Mostraba básicamente era Pues bueno, daños brutales Con esta varita, por lo tanto dije Voy a probarlo con el salida He mostrado un poquito con el panda y he dicho Voy a probarlo con el salida, a ver que tal Sale esto, porque puede salir muy bien O puede salir muy mal, ¿vale? O sea Siempre ocurre eso, que ves algo y luego lo haces tú Y dices, pero ya pasa, tío, o sea No sé qué está sucediendo, pero esto No sale así, ¿vale? Entonces dije Voy a probarlo, obviamente lo hice Y bueno, ahora Vamos a ver un poquito los resultados, que ya os digo Que son daños bestiales por lo menos En la mazmorra clean, que es donde lo he probado ¿Vale? Por lo tanto, empecemos Por el principio de que hablamos Vamos a mirar por aquí ¿Vale? Vamos al PC Y lo que os mostraré, será ni más ni menos Que lo que sería el inventario ¿Vale? Lo que tengo equipado en este momento ¿Vale? Lo que tengo equipado Es, primero, set talcasha ¿Vale? Que sería sombrero La capa y las botas ¿Vale? Con esto completamos El set de talcasha Luego tenemos lo que sería El cinturón estrígido Y el amuleto estrígido Para acabar Pues bueno, tenemos la alianza golosona Lo que sería El brazalete en Melenutov Que es mi ex OPM ¿Vale? Es así como daños generales Por lo tanto, me vale para todo Y tiene los dos de alcance Luego la varita del huevo Que es la que realmente golpea ¿Vale? O sea Es un objeto De nivel 124 Pero ya os digo Que golpea como unas dagas De carnicero De nivel 200 ¿Vale? O sea Da incluso más daños Luego tenemos el escudo Cuadrifolio Y lo que sería La montura Que es ciclo de la dorada Por lo tanto Tenemos ahí Críticos y potencia ¿Vale? Aparte pues Dofus de daño Y de agilidad ¿Vale? Este set Es de daños Agilidad Daños críticos Y poco más ¿Vale? O sea La La El objetivo es Daños críticos Y críticos ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que hace Este conjunto De cosas? Vamos a las características Y veremos un poquito Que tenemos Lo que serían Los alcances Lo típico 116 Bla 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 Tenemos de agilidad 868 Que dices tú Bueno Tampoco es tanto ¿Vale? Potencia 374 Que bueno Ya empieza a ser Golpes críticos 55 Y luego Tenemos lo que serían Los daños Críticos Y daños Agilidad Que bueno Son bastante Interesantes ¿Vale? O sea Tenemos 93 De daños Agilidad Y de daños Críticos 128 Por lo tanto Esto hace que Esta balita Pegue bien ¿Vale? O sea La balita Realmente Pega muy bien Entonces Respecto a la mazmorra He dado unas hostias Increíbles O sea De hecho Aquí hemos tenido La ventaja De que también Había panda ¿Vale? Por lo tanto Panda Debilidad Más las debilidades Normales Por ejemplo Del cuero Boogie Pues Es mucho El daño Que le haces ¿Vale? Hay otros Que no tienen Tantas debilidades Como cuero Boogie Pero Igual El daño También es Bastante Brutal ¿Vale? Respecto al Kanogedo Pues bueno El daño Es más o menos Decente O sea De hecho El otro día Entré a Kanogedo Entró una persona Conmigo Y esa persona En lugar de Pegar algún Simbol Se puso A golpearme A mí Intentando sacar Un crítico Con la desangradora Yo venía Con esta balita Y realmente No me costó Mucho acabar Con él ¿Vale? Además Esta balita Vamos a ver De inventario Es una balita Que no solo Golpea Sino Primero golpea Y luego Roba puntos De vida Por lo tanto Al golpear Muy fuerte Lo que recuperas De vida Es bastante notable O sea De hecho Sacando un par De críticos Pues te curas 400 Aproximadamente Cuando haces un golpe De mil y pico ¿Vale? Si golpeas más Obviamente Te curas más Por lo tanto Es una balita Que para el PvP Está bastante Interesante ¿Vale? Los stats Tampoco están Mal Del todo ¿Vale? Cierto Es que es de 124 Pero ojo Golpear Mil y pico Con una balita De coste 3 peas Ya os digo Que es muy Muy interesante ¿Vale? Luego También hay que contar Aversalida Para mí Siempre ha sido Un personaje De daño Moderado ¿Vale? O sea No ha sido El típico personaje Que dices tú Te voy a bajar 3500 En un turno Y venga Pues con esta balita Ya os digo Que sí O sea Estaba golpeando Tranquilamente 3500 Dependiendo Si tenía habilidades Pues bueno El golpe De balitazo Es de 2000 y pico De hecho Lo estáis viendo En este momento Los golpes Que le estoy dando Y bueno Es algo Que me llevaba A Cierta preocupación ¿Vale? Cierta preocupación Porque hace mucho tiempo Vamos a cambiar ya De lo que sería Pestañita Para no estar viendo Todo el rato el mismo Hace mucho tiempo En 2013 Se llevó a cabo Algo que es La limitación De armas ¿Vale? O sea La limitación De armas En la 2.11 Planificó Que bueno Se limitaría El uso de armas Además de limitarse El uso de las armas Pues cambiarían Los puntos de vida Monstros La eliminación De fallos críticos Etcétera Etcétera Con el único fin De que no se utilizara Siempre lo mismo O sea MPAs Para la balita Yo le doy ahí Castañazos Y andando Entonces con este arma Lo que estoy viendo Es que es cierto Que no te deja Invertir todos los puntos De acción Que a ti te dé la gana En ella Pero 6 de los 12 Que tienes O sea La mitad de puntos De acción Los vas a invertir En datos Varillazos Segurísimo ¿Vale? Los otros 2 A mi por ejemplo Pues los invierto En lo que sería Lo tengo por aquí Robar puntos de movimiento ¿Vale? O sea O utilizo zarza paralizante Que ya no solo le das El varillazo Sino además Le dejas 100 puntos de movimiento O en lo que sería Contagio ¿Vale? Que además Infecta a los demás Por lo tanto Está bastante Bastante guay ¿Vale? Esto Por lo tanto Es un arma Bastante peligrosa Es algo que creo Que van a nerfear Obviamente Porque no es normal Que este arma Este golpeando Mucho más Que otros armas Del mismo Del mismo calibre Como dagas De nivel 200 Y bueno ¿Qué más contar Sobre esto? Pues que de momento Voy a disfrutarlo ¿Vale? Voy a disfrutar De este arma Es un arma Que también Hay que decir Que para crearla Es muy fácil Pero a la vez Puede ser complicado ¿Vale? Porque las personas Que llegaron Con la versión De lo que sería La nueva mazmorra Etcétera Etcétera No recibieron Lo que sería El ojo de carnozor ¿Vale? El ojo de carnozor Lo agregaron Más tarde Como recompensa De la mazmorra Pero el mismo día Que empezó Lo que sería La nueva versión Donde se implementaba La mazmorra Estos ojos No los entregaron ¿Vale? Simplemente Entregaron El resto de cosas ¿Vale? Pero esto no Esto no era recompensa Por haber hecho El logro De mazmorra Por lo tanto Tocó ir a dropearlo ¿Vale? No es muy complicado Dropear Hay que decirlo Además los logros Si nos vamos aquí A la letra Y buscamos el carnozor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás carnozor? Aquí está Pues como veis Nos da Uno Por lo que sería El logro de pasar De la mazmorra Nos daría Otro más Por última posición Que no es muy complicado Nos daría Otro más Por circulen Básicamente No quitar puntos De movimiento Y bueno El dúo También nos daría Otro más Por lo tanto Si lo haces Con dos personajes De distintas cuentas Ya tienes Todos los ojos Que necesitas Para poder Crear esta varita Por lo tanto Tampoco es tan complicado Si eres multicuenta ¿Vale? Luego lo que son ídolos No dan ¿Vale? Ojos O sea Esto es prácticamente Lo que te entregan El primer día Por haber pasado Lo que serían Los logros O sea Nada de nada Por lo tanto Yo tuve la ayuda De lo que sería Fénix ¿Vale? El marido Y con eso pues Saquemos lo que serían Todos los ojitos Así rapidito Pero os digo No es muy difícil De crear Esa varita Realmente Es una varita Bastante simple ¿Vale? Habla de crearla ¿Vale? O sea Los dolmos Tiradísimos Lo que serían Las cajas De dragos carbonosos Tampoco es nada En otro mundo El ojo Es del final boss De la zona Pero es de nivel bajo ¿Vale? O sea Es muy bien Este objeto Por lo tanto Tampoco te matarás mucho Los colmillos De dragos huevos Se tropean En cualquier Dragos huevos De la zona De coca guria Por lo tanto Fácil La púa de pulgrosa Pues bueno Casas dimensiones Pero están tiradísimas De precio Ya lo veis Lo que serían La escama de dragos Pizarroso Y la de artilloso Pues más de la zona De lo que serían Dragos huevos Y el bigote De atesorado Pues nada Es bastante barato Realmente Y si no Pues pues ir a Metropía A buscarlo ¿Vale? Por lo tanto Son bastante simples Y el daño Ya os digo Es muy muy brutal Por lo tanto Hoy solo quería mostrarles Esto Obviamente Pues también Como os he dicho Os dejo En la descripción El canal de Haft Que bueno Si no llega a hacer Ese vídeo De la bolita Más peligrosa Del universo ¿Vale? Pues tampoco Me habría dado cuenta De esto Y bueno Como siempre Intento transmitiros Las cosas Que realmente Me gustan Que veo Interesantes ¿Vale? Pues Contároslas Mostrarlas Y confirmar Que es real ¿Vale? Porque también Hay veces que ves Alcum Y dices Esto es más falso Que Judas ¿Vale? Pero bueno En fin Este ha sido El vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Un poquito Ya os digo Los salidas Para mí No son personajes De daño brutal Pero con esta varita Y con los stats Que tengo ¿Vale? Con el tema del set El salida de habilidad Hace bastante daño ¿Vale? Por lo tanto Ahora sí Me voy a despedir Ya con esto No tengo mucho más Que contar Por lo tanto Me voy Mejor callado Y durmiendo Que hablando Y haciendo estupideces Y eso Que nos vemos En la próxima ocasión Así que ya sabéis A divertiros A cuidaros A todas esas cosas Que se hacen Por cierto Hoy me han dicho Oh pero es que es verdad Ahora que me lo dices Me han pedido muchas veces Que creste esta varita Se está poniendo muy de moda Pero bueno Que no me enrollo más Me despido ¿Vale? Nos vemos en la próxima ocasión Y ya sabéis Se han divertido Chao chao Chau 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 Chau